¿A dónde están ustedes? ¡A dónde están ustedes! ¡Joder, está solo! Sí, sí, pero me dejó uno solo contra mí Ahí vienen llegando, ahí vienen llegando Joda, lleven coñazo ahí, maldito ¡Apensión! Mira, necesitamos defender el corre ¡Apensión! 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 ¡Pushen ustedes! ¡Pushen ustedes para abajo! ¡Sí! ¡Push bot corre! ¡Denle por abajo, muchachos! ¡Denle por abajo! ¡Por la línea de abajo! ¡Para acá! ¿Por dónde va Campo? ¡Push barico! ¡Hemos ganado! ¡Tienen mucho tiempo para espagnear ellos! ¡De hecho vamos para allá! Voy para allá volado Sigan rompiendo, sigan rompiendo Buena campillo Buena Sálganse y dejen que Monro lleve los pañazos Así mismo No se caguen, no se caguen No se caguen Monro, Monro, pero usted no se cague Monro, es el tanque, llegaron la violada Bien, bien, bien Bien, sigan peleando, sigan peleando Bien, vamos pa'lante, carajo Vamos, no se caguen, huevón Están cagados ahí Eso es Vamos que los vamos a romper, vamos Mira, ellos tienen un minuto Casi un minuto para salir, sigan Campos, no le peguen a esos bichos Pégale a la torre Ajá, yo voy a salir Mira, de hecho, de hecho Vénganse pa'ca Ya olvídense ese pedo Y vamos pa'ca Yo voy a defender Y ustedes van a tomar Marico Tremendo pego Tremendo pego Epa, ese no es, cabeza de huevo Es donde está Monro Es donde está Monro Es pa' agarrar también a Barra, co Uno solo, no dos Yo voy a afiar Están atacando Por lo que está del área, cabrón Es que parece que sigue Dejen a Monro solo ahí Y suban ustedes dos campos Y dryness pa' arriba Rápido, rápido No importa, uno solo Pero no dejen la vaina, marico Que es lo que están regalando Después que usted lo dice, playa Uno solo Lo dejen a Monro ahí Nosotros no sabemos Que esta verga se quita Que no se va, madre Controlen, controlen Controlen, que ya yo tengo arriba Voy, voy bajando, voy bajando Me tragué, me tragué Bien 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 No se caigan No se caigan ahora Aja Los partimos y vamos medio Los partimos y vamos medio Y ganamos esta mierda Uy, casi huevón Bien Bien Vamos medio Que les parece si nos haces Masacre Esta la ultima perra Esta la ultima perra Vamos, vamos No importa, no importa Es el tiempo de ellos Que están muertos No se caigan acá No se caigan, no se caigan No se caigan ahora No se caigan ahora No se caigan ahora ¡Hahaha!